Nos encontramos con el ingeniero John Rivas Ochoa, él es el director de OPIP. Ingeniero, por acá ha estado el señor Jens Brunner. ¿Qué temas han tratado? Me dicen que por ahí hay una propiedad que pasa justamente, bueno, la vía de los Agustinos pasa por una propiedad que está a su nombre. Cuéntanos un poco. Sí, muchas gracias, amigo Salvador, por la oportunidad. Mira, en realidad, sí, para nosotros, padres Agustinos, es referencial esa avenida que tiene que terminar, pero ahí nos encontramos con un pequeño problema de la gestión anterior. Esta vía pasa por un terreno de terceros, donde que inicialmente se ha encontrado todo el accionar de que este terreno pertenecía, bueno, por principio a la comunidad campesina, pero estuvo en posesión del arquitecto Bustamante. Hoy en día aparece el señor Brunner con todo un actuado documentario que, en realidad, él tiene en ese terreno muchas edificaciones, como almacenes y varias cosas que conciernen a su empresa. Entonces, nosotros hemos agotado ya la vía administrativa para hacer el ejercicio de nuestra función en cuanto a ocupar ya estos espacios y poder autorizar a la empresa constructora de que continúe la ejecución de la vía y hay este impase. Entonces, estamos analizando, viendo en realidad, y para el día de mañana, hemos convocado una reunión de todos los participantes a las 3 de la tarde, con la finalidad de socializar y ver la posibilidad de que lleguemos a un buen acuerdo, con la finalidad de que no haya posteriores complicaciones. Pero sí algo queda claro, la entidad ya pagó la anterior gestión. Eso, ha pagado una fuerte suma, supuestamente, a este señor Bustamante, y él no es el propietario. Bueno, yo no puedo decir que no lo es, ¿no? Porque también hay documentos que lo asisten, de lo poco que estaba analizando el expediente, lo que sí se pagó, y estos terrenos ya son propiedad de la entidad, y por lo tanto, nosotros el día viernes, sea por saludo o sea por presión o por hacer ejercicio de nuestro derecho legal, nosotros ya ocupamos esas vías porque tenemos una ruta crítica que desafiar, que superar, y eso, si nosotros no lo entregamos al contratista, vamos a tener problemas en ampliaciones de plazo y otros tipos de resarcimientos. Nosotros no estamos para eso. Pero el señor Brunner ha venido por la misma propiedad del señor Bustamante. Sí, es la misma propiedad, en realidad, es la misma propiedad, simplemente que ahí se aduce como que existiese una duplicidad de derechos, ¿no?, en la parte posesoria. ¿Cuánto se le ha pagado este señor Bustamante? Tengo entendido que supera los 400 mil soles, exactamente no tengo el monto. Y ustedes en esta gestión están haciendo, están auditando este pago. Sí, lógico, como todas las acciones, estamos tratando de verificar que todo a nivel administrativo y a nivel legal hayan cumplido los parámetros vaga la redundancia, legales, ¿no?, para las acciones. Esto no quiere decir que estamos haciendo cacerías de brujas o algo por ahí, simplemente que necesitamos salvaguardar responsabilidades marcando un antes y un después dentro de esta gestión. Ingeniero, no hay más, digamos, inconveniente, vamos a ponerlo así, en la vía ya de los agustinos, esto del señor Brune, del señor Bustamante, es el único, porque también habían personas, digamos, civiles que por ahí también cruzaban la vía. Con ellos ya también se ha saneado este tema. Sí, la única complicación es esto, en realidad. Sí, hay tres fachadas más por retirar, pero eso no hay ningún problema, es parte del proceso constructivo que en los próximos días la empresa tiene que estar ejecutando esto, ahí no hay mayor problema legal. Solamente este terreno del señor Brune, que se nos ha presentado como un tema. Y ahora, ¿y si él presenta documentos y también hay una duplicidad, como dice usted, va a tener que pagarle también a él, va a tener que conversar con el señor Bustamante? Justamente de eso se trata, como estamos cerca de 15 días en la gestión, empapanos de todo lo que hemos encontrado, se trata de poder conversar con ambos y poder ver en realidad cuál es el fondo del tema, ¿no? ¿Quién es en realidad quien le asiste el derecho? Y dentro de ello poder también nosotros salvaguardar nuestra responsabilidad frente a las acciones que tomó la anterior gestión. General, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Se me regalan una fotito.